Bueno, vamos a meter un tema que ayer sensibilizó a buena parte de la población, se hizo viral. La imagen de esta niña está pixelada, obviamente, para no causarle incluso un mayor problema a esta pobre niña que le manifiesta a su familia y no quiere ir más a la escuela. ¿Por qué? Porque le hacen bullying, porque la pasan mal. Van a ver usted, vamos a compartir apenas 12 segundos de lo que es este testimonio que se hizo viral en redes sociales y que motiva la charla que vamos a tener a continuación. Bueno, creo que ya escucharla nomás a uno le parte el alma, obviamente, pero estas situaciones se dan y lamentablemente Argentina está en Latinoamérica entre los países que más bullying o casos de bullying tiene denunciado detrás de México, una situación muy compleja. Vamos a saludar a María Zisman, que es licenciada en psicopedagogía, profesora de la diplomatura en emociones en educación en la Universidad Nacional de Cuyo y especialista en bullying. Gracias por atendernos, María. Un placer saludarla. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por el llamado. Bueno, lo primero que me surge consultarles, ¿qué le causa a usted también ver a esta niña en esta situación no tan extrema en donde su familia toma la determinación de filmarla y mostrarla como ya no pudiendo hacer más? Quizás para tratar de que no le hagan tanto bullying, pobre niña. La verdad que da mucha tristeza. A mí, cada niño, niña, adolescente que escucho me sigue conmoviendo. Es algo que no, que por suerte, digamos, nos sigue conmoviendo. Sería grave que nos acostumbremos a ver niñitos así, llorando, angustiados, en donde dice de verdad no aguanto más. Cuando uno dice no aguanto más es porque viene aguantando hace rato. Entonces, ¿cómo evitamos? O la propuesta siempre es que no se llegue al no aguanto más. Que se pueda escuchar el sufrimiento sin necesidad de este extremo, ¿no? Porque en este extremo no hay dudas de que dan ganas de abrazarla, de ayudarla, de decir basta y un montón de cosas. Pero previamente, tanto esta chiquita como tantos otros van dando avisos de que les dicen cosas feas, que no les gusta, que la pasan mal. Y parece que hasta que no se llega a un grado extremo, cuesta reaccionar pensando que, bueno, que se acostumbre, que se defienda, que se fortalezca. La vida es así, que se la van, que... Y la verdad que no va por ahí, creemos. Nosotros estamos convencidos de que no tiene que modificarse quién es victimizado para ser querido, ¿no? Que tenemos que tener otra mirada hacia todo el mundo como para poder hospitalizar, digamos, con hospitalidad poder recibirlo en todos los espacios. María, y ya no yendo puntualmente a este caso, no quiero quedarme con ese caso, porque si no va a parecer que todo lo que diría yo va a tener que ver con ese caso. La verdad que no es así, ni siquiera lo conocemos en profundidad al caso, más allá de este video de la niña. Hay una responsabilidad también de los papás, en general, no solamente de aquel que comete el bullying, sino del que lo recibe de muchas veces. Me quedo con esto que usted decía, de decir, bueno, hacete fuerte, te va a pasar, defendete. ¿Cómo quizás estás subestimando la situación? Sí, comparto esta idea de generalizarlo y quitarlo de esta niñita, pero lo que pasa es que muchas veces los papás, las mamás, van a las escuelas, piden ayuda y no encuentran esa ayuda, o no solamente en la escuela, en el barrio, ¿no? Como que las características físicas o emocionales de algunos chicos son tomadas como excusa, como para decir, bueno, es él el que se tiene que modificar. A veces son los padres que no lo registran, a veces son los padres que no encuentran la ayuda en la escuela, a veces son los padres que intentan también que su hijo, de alguna manera, se modifique para ser querido. Pero me parece que es un problema que excede a lo individual, o sea, que esto va más allá de las estrategias familiares o individuales que tenga una persona, necesitan de un contexto tanto para reforzar el bullying como para frenarlo. Sin el contexto, sin el entorno, los espectadores, los otros adultos significativos, los mensajes sociales que se dan. Lamentablemente vivimos en un mundo en donde tener un kilo de más parece que fuera un pecado, ¿no? O algo, una culpa que uno anda cargando en relación a su propio cuerpo, y esto lo están viviendo también los chicos muy chiquitos. Entonces, tenemos que preguntarnos eso. ¿Qué mensaje? ¿Cómo los queremos formar? ¿Con qué cuerpos nos podemos encontrar? La vuelta a la presencialidad ha traído en este sentido grandes dificultades para los chicos y para sus docentes. ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Qué hago con mi cuerpo con el otro? ¿Qué percibe el otro? Y ahí tenemos que estar más presentes que nunca los adultos. ¿Y qué se está haciendo hoy? Le consulto a ustedes de la educación justamente para educar a los chicos en este tema. Pero no en el bullying, sino en esto de que nos vamos a encontrar. Todos somos distintos, cada cual tiene su característica. Somos todos seres especiales, digamos. ¿Qué se hace para que desde los más chiquititos entendamos que es así? Y que no pasa nada. Digamos, en muchas instituciones, yo recorro el país y se ve que se trabaja en convivencia. Muchas veces son iniciativas individuales desde las instituciones. Me refiero a como institución, ¿no? Que una escuela se propone trabajar en mejorar el clima de convivencia entre toda la comunidad como para que este síntoma que es el bullying no aparezca o aparezca menos o cuando aparece se sepa qué hacer como para que no crezca. A veces hay municipios, a veces hay provincias que se proponen hacer tareas de prevención, pero es difícil de sostener, ¿no? A veces lo que se cree o se imagina falsamente es que con una charla o con un taller esto se va a resolver. Y este es un problema que hay que permanentemente estar trabajando para generar un clima amoroso entre las personas que hacemos una comunidad. Permanentemente estar trabajando con los chicos la manera de nombrarse, lo que significa ponerle un apodo a alguien, burlarse de alguien, diferenciando lo que es un apodo, una burla de lo que es el bullying, pero sabiendo que son las burlas y los apodos los que van a generar el terreno propicio para que esto se dé. También generan bullying las miradas descalificatorias de los adultos o humillantes de los adultos hacia los chicos que habilitan que entre pares estas cuestiones se generen. También generan bullying el malestar docente o genera bullying el no dignificar la tarea docente y minimizar la importancia de atender a la palabra de un docente. Digamos, todos estos son los aspectos que hay que trabajar para generar una convivencia que perciba, que registre, que permita el conflicto, pero que no lo deje avanzar al abuso. María, y los papás que detectan que su hijo es el que comete bullying, ¿qué se les dice a esos papás? Porque algunos seguramente lo deben, una vez que se enteran, quizás porque la maestra lo llamó y le dijo, mira, tu hijo o tu hija también lo deben recibir con mucho dolor, en muchos casos, entiendo que debe pasar esto. ¿Qué se les dice? ¿Cómo aceptar esa situación y trabajar sobre eso? Eso es importante porque depende, digamos, de cómo se lo decimos, la respuesta y la colaboración que vamos a tener de esas familias. Si una escuela convoca a los papás de un chico que está hostigando y le dice para criticarlo o juzgarlo respecto a cómo lo está educando y lo malo que es el niño, seguramente la familia se va a defender y con razón, ¿no? Porque a nadie le gusta que le ataquen o que lo ataquen de esa manera. Si la escuela lo convoca a la familia para decir, estamos preocupados porque el rol que está asumiendo su hijo es este y necesitamos de su colaboración y nosotros estamos haciendo tal y tal cosa, es más fácil que lo tengamos como colaborador. Es cierto que a ninguna familia le gusta, pero cuando uno le muestra que aún con eso la escuela está haciendo cosas para ayudarlo, tiene un camino ganado, ¿sí? Y no pensar que es la expulsión la que va a resolver esto, porque lo que nosotros remarcamos siempre es que si yo expulso a un niño de una escuela, también voy a recibir al expulsado de otra escuela y el problema lo voy a seguir teniendo, como que simplemente voy a estar moviendo a las personas del lugar, pero no voy a resolver lo que está en la base, que son los celos, la envidia, el odio, la discriminación, la intolerancia, la falta de registro de lo contradictorio que son las emociones también, ¿no? Como uno, hay chicos que hacen bullying porque lo hacen otros, porque están en conflicto entre la vergüenza, la alegría, como que las emociones son más complejas de lo que a veces parecen y ahí tenemos que trabajar muy profundamente. Lo último que le consulto, con respecto a el chico que recibe, lamentablemente, el bullying, ¿qué puede detectar la familia cuando quizás, bueno, este video que pasamos hace un ratito ya habla de una niña que lamentablemente llegó a un punto extremo, dice no aguanto más, no quiero ir más a la escuela. ¿Cómo lo detectamos antes? ¿Hay algunas características que suelen mostrar estos chicos? Sí, cuando un chico cambia su mirada, en general los chicos que son victimizados como que se apagan, que se les va el brillo de los ojos, es muy notorio eso y además se quejan de la escuela, pero además cambian su conducta, su forma de dormir, su acercamiento a los alimentos, su juego. En el juego muchas veces lo muestran. Yo creo que no es que no lo muestran, sino que no se le da la entidad al sufrimiento de los niños como se le debería dar. O se piensa a veces que distrayéndolo, proponiéndole un juego momentáneo, una salida, un premio, esto se modifica. Y en realidad tenemos que rastrear a ver qué es lo que hace que duerma mal, que coma mal, que esté irritable, que llore, que tenga pesadillas, que no lo podamos levantar a la mañana realmente, que no se vista. O sea, cambian su conducta. Eso no indica automáticamente que sea porque es victimizado, pero es una de las posibilidades. Y también invitar a los pediatras a que puedan preguntar en la consulta del niño, del control del niño sano, digamos, cómo te llevas con tus compañeros, a qué jugás, haces cosas en las redes, que incluyan el mundo digital. Lamentablemente muchos chicos muy tempranamente están accediendo al mundo digital y se los deja muy solos en eso. Entonces, a veces desde muy chiquitos, aunque nos sorprenda, chicos de 5 o 6 años reciben insultos por las redes. Insultos que salen automáticos a veces cuando los chicos juegan o cuando los chicos prueban. Y probando, a veces un chico hostiga ve que eso tiene éxito, que lo empiezan como a respetar, entre comillas, e insiste y avanza. María, es muy interesante el tema, obviamente, y siempre estas charlas son buenas. Creemos nosotros justamente para concientizar un poco más de un daño que aquí en la Argentina es muy amplio, porque yo decía, las estadísticas marcan que en Latinoamérica está detrás de México, no en cantidad de denuncias. Evidentemente es un problema que tenemos instalado y del cual nos tenemos que ocupar. Yo le agradezco, le agradecemos y le dejamos a usted la parte final, por si quiere darnos algún consejo, decirnos algo más que podamos tener en cuenta. Muchas gracias por el espacio. Y insistimos siempre en que si nosotros tenemos que enseñarle a los chicos a defenderse, es porque no le enseñamos a no atacar. Entonces creo que primero tenemos que enseñarle a los chicos a no atacar al otro y un poco lo que decíamos antes, aceptar las diferencias, aceptar las semejanzas, compartir con aquel que no piensa como yo. Y entonces cuando yo pueda enseñar a no atacar, no va a haber nadie que se tenga que defender del daño intencional, sostenido y dirigido a propósito como es el bullying. Gracias María, muy amable, muy gentil. Hasta luego. Buen día. María Sisman, licenciada en Psicopedagogía, profesora de la Diplomotora en Emociones en Educación de la Universidad Nacional de Cuyo y especialista en bullying.